Música ¡Hombre! ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a otro vídeo de Paella Motor Acabo de volver de vacaciones Y estas gafas que no las uso desde el día de San Patricio Pero tenía que quedar guay la toma, así que nada Cambiamos automáticamente de pelo Y vamos directos al grano El Red Bunny Tank X Y sí, no es broma, lo has leído bien en el título No es clickbait, llega al sub de los mil caballos Y llega pisando fuerte Y es que esta bestia, vale, está preparada para todo Es un vehículo blindado, un vehículo capaz de todo Ya hablaremos de él un poquito más Pero primero, datos curiosos, aparte de los mil caballos Ha sido fundado por Ferris Red Bunny Y ha hecho un pequeño cambio en Men in Black International A lo mejor lo has visto ahí, a lo mejor no Yo la verdad es que no lo he visto Porque olía tan mal esa película Y me dijeron cosas tan malas sobre ella Que sencillamente pasé de verlo Y ni siquiera le he prestado atención Pero bueno, eso es otra cosa Y seguramente no os he oído hablar de Red Bunny Pero ya no se te va a olvidar No se te va a olvidar porque tenemos un sub de mil caballos Y bueno, más que un sub a esto lo llamo un 4x4 de verdad De los de antes Un vehículo blindado además Que cualquier vengador querría tener en su garaje Que cualquier vengador querría utilizar Para poder ir a tomar un café a Nueva York O para aplastar bichos extraterrestres En cualquier zona de la tierra Es una auténtica locura Pero bueno, vamos a ir con el lío Y es que este Red Bunny Tanque X Cuenta con mil caballos Y aquí no queda todo De hecho podéis ver más modelos ¿Dónde? En la página oficial del constructor Que la vamos a dejar aquí abajo en la descripción Para todo el mundo que sea un poquito más curioso Y quiera informarse con detalle Y detenimiento sobre el resto de modelos Y de hecho, ¿qué diablos? Voy a hablaros del resto Porque todos son muy interesantes Vamos a empezar por la gama baja Como me gusta calificarlo De estos tres modelos Que son tres los que se ofrecen El Red Bunny Tanque El Red Bunny Tanque Militari Y el Red Bunny Tanque X Que es el que ocupa este vídeo Pero vamos a empezar por el Tanque Porque el Tanque es una absoluta barbaridad Es una locura Es un bicho de 500 caballos, chicos Y su precio asciende a los 155.000 pagos Bueno, 155.000 dólares Que se quedan 145.000 euros más o menos El tema es que por, digamos, la mitad del Tanque X El precio, quiero decir Tenéis más o menos la mitad del vehículo O un poco más de la mitad Porque 500 caballos ya es una auténtica sobrada Es un motor que no tiene 1000 Pero tiene 500 Y sigue siendo una pasada Sigue teniendo componentes blindados Sigue teniendo una suspensión que te cagas Sigue teniendo ese diseño extravagante Estrambótico, brutal y bestia del Tanque X Pero le faltan a lo mejor algunos extras Bueno, muchos extras que trae el Tanque X Luego tendríamos que irnos al Bueno, a la locura Al Tanque Militari Y sí, Militari, Militar Como queráis llamarlo Y el tema es que se llama Militari Por una sencilla razón Y es que este es el más robusto El más duro El más todo Este es el vehículo para destrozar todo Para conquistar países Para, no sé Destruir naciones enteras Con este vehículo Vas a ir blindado de cabo a rabo Y eso que rima Y soy el puto amo Pasando las tonterías que me salen por la cabeza El Tanque Militari Chicos, cuenta con unas extras muy interesantes Como por ejemplo Incorpora máscaras de gas No me preguntéis por qué Pero bueno Si tenéis La afición de ir a algún conflicto armado Pues este es un buen vehículo para hacerlo Y sobre todo si lanzan bombas químicas O hay humo Os ponéis las gafas Que lleva incorporadas de gas Aparte Es resistente a los pulsos electromagnéticos A los EMP Si por algún casual intentan hackearte El Tanque Militari Y no podrán hacerlo Tampoco podrán descolectarlo Con ningún pulso electromagnético O tema Electrónico De hecho está muy blindado también Contra los hackeos Y la seguridad electrónica Además Tiene otro extra chulo Por ejemplo Como los manillares electrificados El típico listo Que se quiere hacer el selfie Para Instagram Y vaya en plan Venga hazme una foto cariño Quiero una foto Venga hazmela ya Y apoya la mano en la puerta Y se le ocurre tocar el manillar A la mierda Se va Se va Muere Le va a dar tal voltio Que va a cerrar su cuenta de Instagram Directamente La va a cerrar Porque es lo que le toca Y cuál es su precio 285.000 euros Un poquito Bastante más caro Que la versión anterior Pero bastante más completa Más blindada Y más todo Pero vamos a ir con el tope de gama El que estabais esperando Y el cual protagoniza este vídeo Que es el Tank X El SUV de los 1.000 caballos Y 1.185 newtons metro De par motor Números que se acercan al primer Bugatti Y si no recuerdo mal Puede que hasta lo superen O por lo menos Más o menos lo igualan Y estamos hablando de un SUV Este SUV además Tiene la característica De obtener todos los extras Que hemos incluido En las versiones anteriores Sobre todo de la Militari Completamente blindado Robusto Es resistente a los EMP Es un auténtico 4x4 Arrasa con cualquier tipo de terreno Evidentemente la atracción más total Que podéis encontrar en el mercado Los elementos de máxima calidad Que podemos encontrar Pero sobre todo Destaca por su motor Y es que estamos hablando De un motor demonio Es un motor V8 Es un motor V8 De 6.2 litros Que consume más Que todas las novias Que habéis tenido En vuestra vida juntas Además Alguno de los extras Más interesantes que lleva Es una suspensión Deportiva tuneada ¿Vale? Y también Tiene visión térmica Para ver de noche Esto la verdad Que es un alucine En fin No sé a dónde vamos a llegar Pero está claro Que el Red Bunny Tank X Es la joya de la corona Y es un monstruo Y claro Tiene un precio Concretamente 340.000 euritos Un precio Con el cual Ya te puedes comprar Una casa en una ciudad Y una casa bastante decente Ojo Así que ya sabes Haz tus números y tal De todas maneras Si eres uno de esos afortunados Que tiene el money Para poder permitírselo Adelante Ve a la página web Y es que solo se puede comprar A través de la página web Como si un producto de Amazon Se tratase Un pintalabios O lo que sea No tienen sucursales Tienen la web Entonces lo que tú haces Es depositar 35.000 euros Como señal Y ellos En un periodo más o menos De 12 meses Te entregan tu cacharrito Hecho a medida Según tú lo quieras Personalizado De cabo a rabo Todos los coles Sorteras que le quieras poner Los puedes hacer Y tendrás tu Red Bunny Tank X En tu casa listo Más o menos 12 meses Ojo Si eres uno de esos afortunados Que se puede permitir uno Por favor Invítame Invítame Hacemos una party loca Nos vamos a algún bosque Lo quemamos Nos vamos a un país Y lo conquistamos Un conflicto armado Haciendo fotos Selfies Mientras nos disparan Y no le pasa nada Al coche En mi Cualquier plan loco que tengáis Me apunto Me apunto Así que ya sabéis Chicos Llega una bestia Una bestia que te cagas Al mercado Esto es un coche de calle Y lo vas a poder comprar Es una Es una absoluta barbaridad Es un coche militar De verdad De mil caballos 1185 nietos Metro de par motor En fin Se me bala la cabeza Espero que os haya gustado El vídeo chicos Recordar Toda la información Que queráis obtener Acerca de los redbannies Y todas las cosas Porque además También hacen super coches Los tenéis en la web Y además están muy guapos Lo podéis ver ahí Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Like Favoritos Suscríbete si eres nuevo Activa las notificaciones Dándole la campanita Recuerda Estamos aquí todas las semanas Hacemos vídeos todas las semanas Algunos más divertidos que otros Otros más informativos que otros Pero lo que importa es que son nuestros Y como son nuestros Deberías verlo como buen suscriptor Pues nada Desearos un buen día Y recuerda Disfruta conduciendo Pero conduce seguro Hasta el próximo vídeo Chao chao Crazy Until I reached out And saw your hand there Waiting for mine Like the stars had all aligned You're welcome to the sky I'm a star I'm a star You're welcome to the sky I'm a star I'm a star I'm a star I'm a star